¿Qué es la entrega de los clústeres? Seguí insistiendo, insistiendo, ya tengo de usable porque la garantía solamente te da tres meses, entonces, seguí insistiendo, insistiendo, ya tengo demandas en la Profeco, no tenemos un buen suministro de agua porque no tenemos un taque elevado, problemas con la energía eléctrica, filtraciones, grietas, etc. ¿Cómo ha avanzado esta demanda en la Profeco? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? Porque se nos acercó el gerente de Álica, no quiere que retiremos mantas, pero no nos hacen firmar un acuerdo, no hay un compromiso firmado por parte de ellos. No tenemos instalaciones propias de pozo de agua y planta de tratamiento. Nosotros estamos conectados a Geo Las Pinos, a sus instalaciones de ellos y esto tiene una duración de vida, no fueron planeros para abastecer a tanto número de casas. Entre más se conecten a más fraccionamientos, pues vamos a tener como ahorita problemas de abastecimiento de agua. ¿Esto estaba incluido en lo que les ofrecieron cuando compraron este espacio? Claro. Todo fraccionamiento debe tener su pozo y su planta de tratamiento. Así debe de ser. Las situaciones que también con Comisión Federal de Electricidad tenemos problemas de que unos vecinos ya tienen medidor y ni tan siquiera han sido informados de cuál es el proceso a seguir para que tengan su comprobante de pago y no se les venga una deuda que sea acumulativa. Los que no tenemos medidores es porque no contamos con las instalaciones correspondientes y por eso no se han liberado esas secciones.